Bueno, bienvenidos una vez más a esto que es Daimermelona28 Ante todo, gracias por estar acá una vez más Y bueno, nos quedamos acá en el umbral de lo que parece la batalla inminente contra un boss Necesitó mucha munición, se salvó El área es grande, aparentemente ¿Mono? ¿Quién sabe? A ver, acá están todos los fiambres Ah, este es un runa Para, yo te la pegué en el pecho esa Bueno Se está moviendo, está temblando, debe ser por el frío A ver Viste, puede ser guasón, por mentiroso que pasa Osos, el guasón So bastante mentiroso y mal actor A ver Vamos a ver la tablet Ahí va Vamos a poner con las copotas, por las dudas, a ver que tenemos acá Munición ¿Qué más acá a ver? No me gusta un carajo este lugar, pero bueno ¿Qué se le va a hacer? No es todo como nosotros queremos, ¿no? Oh, allá hay uno de los locos, ¿no? A ver Bueno Era una ilusión óptica Vamos a recorrer un toque más A ver si encontramos algo por acá A ver si nos vamos a la mierda Ahí termina ¿Viste? Un pitufo Va El pitufo Borrachón Es ese Está pelotudeando A ver Bueno, acá hubo una harina masacre Todos los fiambres hermosos apilados A ver, acá no hay más nada A ver acá A este lado No, no hay más nada Recorro porque a veces Por ir rápido Se me pasa por alto algunas cosas Y la verdad no me quiero dejar nada A pesar de que estamos bien munidos Estamos munidos por eso Por mirar Por ser observadores Seguramente algo se nos pasó Porque tampoco somos perfectos Pero bueno Vaya a saber ¿Qué carajo pasa acá? ¿Cómo te voy a levantar, no? Menos mal cuando te levantas a hacer ruido Porque si no No me gusta una mierda De molesto A ver Un micro Bueno, allá hay uno Por las dudas A ver Pones en ese Uy, este es de los grandotes, ¿no? Bueno Ahí está Ah, oso más duro Ah, qué da ganas de, joder Las pelotas Vamos a cargar A ver cómo estamos Bueno, estamos medianamente bien Y si te parás, bueno Ah, a la mierda A ver Será la base A ver ¿Dónde garajo llegamos? Este hace meses se me levanta ahí Me van a romper las bolas Porque el problema de los zombies acá No es tanto Lo que te lastima Es cuando te hacen El amague Voy a ver Ah, ah, ah El amague Cuando es el amague Que se tiran Pero se levantan Este cae Un muestre ¿Se me va a hacer el boludo? Bueno Este está vivo Menos me jode ¿Eh? Por boludo Le pasó Me apedorra la explosión de la cabeza Pero bueno Es lo que tenemos A ver este Venimos por acá Bueno Rosero es una ilusión óptica Se ve que el morocho está Flasheando como es costumbre Porque si no flashean No es él Vamos a poner En el lugar donde tengamos Amplio Margen de visión Por las dudas De que no venga alguno Y me quiera joder Vamos a joder Nosotros primero A ver Bastante Oculto este lugar Que carajo es este lugar Ahora lo tenemos por acá Por las dudas ¿Qué dice acá? Ascent to the stars Ascent to the stars Asciende a las estrellas Skylands Asciende a las estrellas Que bien A ver ¿A esto puedo entrar? No No puedo entrar Mapa Botón encadenado Todo cerrado Evidentemente Por acá A ver Por acá no es Sigue Sigue a derecho No se puede perder No era joder No era joder Ascender a las estrellas ¿Eh? Ah Ah, mirá 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 No baila Baila, molecho Vamos a tirar con esta Por las dudas Que no le podamos pegar No, no le podamos pegar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con vos? Bueno, bueno, bueno Te quedaste ahí, ¿no? Querés venir vos, ¿no? Uh, vámonos Porque te viene muy cariñoso Vamos a ir corriendo Vení Vamos a ir acá Acá Eso Bien No te caigas por las escaleras Bueno, si te caíste por la mierda No sé ni dónde te caíste Ah, mirá Te caíste de abajo Bueno Si te levantás Jodete Porque por acá no me vas a poder agarrar Quédate flotando Bueno Jodete No se te pasa Por boludo Por joderme ¿Qué hiciste hacer el vivo conmigo? A ver Ah, se levanta A ver ¿Qué hacemos ahora? Ah, no creo que me puedas agarrar ahí Y si me puedes agarrar Bueno, yo no sé qué agarrar A ver No me gusta una mierda esto Obviamente que no me tiene por qué gustar Mmm Escucha el sonido Y la lluvia Uy Mierda eso Se va a tirar algún loco Me gusta la mierda eso Me gusta la mierda eso No me gusta que me asusten No me puede ser mal No piensan, ¿no? La gente No, no, no piensan No piensan que uno se puede asustar Y se puede ser caca Mierda Evidentemente tenemos que entrar acá Otra no nos queda A ver La persecución La persecución Tras Sandman Continúa más allá De los límites De la ciudad Después de salir De las afueras Y dejar atrás A sus habitantes mortíferos Sandman llega A una estación De radio Que tiene Una torre Desde allí Su camino Hacia la presa Lair Debería ser Más sencillo Aunque Para hacerlo Deberá Abrirse paso A machetazos No tengo un machete Pero bueno Vamos a hacernos De cuenta que lo tenemos Entre la maleza Del bosque Vermellón Un último enfrentamiento Le espera No tengo un machete Pero Si me lo da Joya Deja de hinchar Las pelotas Con la venganza Negro Dejate de joder Dejate de joder Te va a hacer cagar El chabón No sé Bueno Ah mira Ahí viene Un buen ciudadano Bueno En las bolas En el culo Ah 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 Hasta que te sale De la tablet Quédate quieto Vos Filipino Uy Pumba Felotudo Ah Pero te moviste No Vos no estabas muerto Viste que no estabas muerto Che En serio Que buena joda La explosión de la cabeza Es un punto medio flojo Pero bueno Es un detalle Podemos Juzgarlo tan feo Por una boludeza Así Ahí va Vamos a hacer tan duros Uy Se ve feo esto Dale carga morocho A ver que por acá A ver Por allá será Tiene pinta que por allá Pero vamos a esperar por acá También Es de última Bueno Tenemos la escopota Wow Vos no vas a ningún lado Fancha pelota Te enseñaron que por ahí no Ahí está Lo boludo Le dije que no A ver Te dije No No jodas Igual Y Te jodiste No sé si hay algo por acá arriba Creo que no O si A ver Hay algo por ahí arriba Pero Voy a ir por allá abajo Che Mierda que llueve ¿Por qué todas las películas de terror llueven? Que es para darle O sea El clima terrorífico Yo No hace falta que llueva para acáarme No Vamos por acá Bueno Bueno ¿Te va a levantar? No Dale va ¿Vos te vas a levantar? A menos Me jodes Ah no Parece que no Uy Igual vamos a A ver Vamos a meter la tablet Tranquilos Hicimos Hicimos dos espacios Bien Se quedó Haciendo el cuerpo a tierra La loca Es esto ¿Vas? Adrenalina Bastante adrenalina Tengo yo Con tu pequilongo A ver Ah ya hay un loquito más Esa Pum Te quedaste ¿Qué es esto? A ver La vida energética Bueno A ver Te quedaste como La coquín Pimpe A ver Prende la luz Eso Gracias Morucho Te agarraste Munición De la Escopota Creo que es Vamos a ver La escopota Por las dudas ¿Qué es esto? Inventario lleno Bueno A ver Eh Tenemos Me ve que había métodos ¿Eh? En serio A ver Vamos a mezclar Este Bueno En el culo Me lo meto No voy a mezclar Con nada Este Con nada Bueno Vamos a poner este Vamos a usarlo Que tiene más defensa No sé Que tiene Vitamina B C Voy a usar la barrita cereal No quiero barrita cereal Queda dieta A ver Que tenemos acá Dejamos munición Ah Te levantaste Ah La concha Madre En las pelotas Te la di Falta violeta Y vos Ah Mirá La zombie pelada Vení Tomá Por pelotuda Por afectarte la cabeza Que me cabeceas Que me cabeceas Te dije que no me cabeceé Mirá que linda que sos Hermosa Tu pelotuda ¿Ves que no estabas muerta? ¿Ves que no me podés cagar a mi? Me sonreí así Con esa sonrisa Chota Cuidá Listo Yo no lo juego Este que se le ve Killer Shark Vamos a ver Que tenemos acá Acá El diario Yo te use Siempre Bueno No tenemos mucho Disculpen Tenemos el inventario lleno Si El título no hay culo Entonces Ahí vamos Yo me salgo Estamos al 100 Sinceramente No necesitamos Más cosas Pero bueno Vámonos Era bueno venir Para acá ¿Vieron? Hay que Hay que Hay que Hay que explorar Bueno, no Corres tan Vos dos pasos Corres y ya te cansás Igual también viene corriendo ¿Cuánto hace? Como un 5 Un mes Viene corriendo Tiene un palito ¿Qué carajo fue eso? ¿Mierda fue eso? Bueno Tampé la duda Ahí se salvó ¿Vos? Ya teí Vamos Ya está ahí También Bueno Ah Nada Bueno te voy a levantar Pero si Te levantaste Me chamuchaste Bueno ¿Vas? Bueno Ah 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 Pumba No sigues unas ratitas Trae las ratitas Che, loco, que no me gusta una verga ese ruido Me hace cagar No quiero, no quiero avanzar F por la esposa del grone No me importa No me interesa A lo sumo, bueno, ya fue Bueno No me importa La última hace la vida, morocho Acá conseguiste una nueva mujer Una que no esté tan muerta Bueno A ver En la mano Me parece que me van a cagar acá Este con la venganza La venganza ¿No escuchaste a Don Ramón? La venganza nunca es buena Mata el arma y la envenena Hancha las pelotas a la negro de venderte Vamos a romper el orto Y después ¿Qué vas a hacer? Nada No vas a poder hacer nada ¿Verdad? Vamos a mirar cómo cargar esto Sí Esta es la power Vamos a cargar todas Se viene pelea épica ¿No? No Este es muy lindo, ¿no? Bueno, tiene las patitas No sé qué tengo que hacer ahí Acá está el helicóptero Bueno Cargada Eso Acá va a venir o Sandman O un Shotman O... A ver El Mortadela No, no viene ahí Acá ¿Qué es esto? A ver Parece que el lebeo está atascado en libres inferiores Y bueno, anda a cagar Si te estás cagando ¿Qué querés que haga? ¿Qué hay acá? Ah, para guardar ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué guardamos? No quiero guardar nada Quiero querme a la mierda A ver, ¿qué es esto? A ver Doctor, atento Esto ya lo leímos, ¿no? Estoy en la medicina de la universidad Llevo oyendo rumores de experimentos Del gobierno En la población Durante más de 40 años Al principio pensé que eran Solo eran teorías conspirativas O ataques contra algún departamento En concreto Pero cuando Exacord Me contrató Descubrí La delgada línea Entre la realidad Y la ficción Incluso casi Congelándome En el proceso Me llevo Varios años Escapar De mi puesto De la calle En el laboratorio secreto De la presa Y dirigir El hospital Al... Ah, este era el viejo hijo de puta Al principio Solo tenía que analizar Y eliminar Muestras del tejido De varios experimentos Pero hoy día Soy un engranaje esencial Si, vimos como era el engranaje Te pasaron los valores De una maquinaria mucho más grande Y soy responsable De las operaciones secretas De Exacord Además De supervisar De las... Las actividades De supervisar las actividades Del hospital No es tarea fácil Especialmente Si tengo en cuenta El circo Con el que tengo que tratar A diario Como lo hicieron Mis predecesores Durante tantos años Eh... Tuvieron que presenciar El nacimiento De la compañía Y establecer los cimientos De la presa Pero me gusta pensar Que su verdadero éxito Fueron sus aportaciones A uno de los experimentos Más osados Que el gobierno Jamás haya llevado A cabo En la población Después de todo Eh... Si el síndrome de Eimer No existieran El MK Naomi Ni el MK Ultra Eh... Ni muchos menos El proyecto Shad La mayoría De la gente Eh... De esta ciudad No sabe Eh... Que solo Soy el hijo Soy el hijo bastardo Bueno Eh... De un plan Llevado a cabo Por el gobierno Y los oficiales De la compañía Durante décadas Y normalmente Sus planes No han acabado bien No, terminaron todos Como zombies Como mierdas Pero probablemente Nunca lo sepan Y creo De verdad Que la ignorancia Es lo que Los mantiene vivos El MK Ultra Es el experimento Bastante choto Que... Lo que trata Es... Eh... ¿Cómo se puede llegar a decir? Eh... El MK Ultra Hacían experimentos La CIA estaba involucrada Eso es una Una historia real Yo ya la conté Eh... Hacía experimentos Con drogas Para sacar la verdad Torturar a la gente Eh... Había una droga Que te mantenía Sobrio Vos podías infiltrarte Eh... Tomar Bastante Así sacabas información Te hacías aparentar Como que estabas ebrio Pero en realidad No Después otra de las drogas Eh... Como que le reiniciaban El cerebro A las personas Y podían implantarle Eh... Aparte de recuerdos Podían hacerle creer Que tal persona Eran sus padres Cuando quizás Sus padres Eran menores De edad que él El MK Naomi Porque eso En uno de los capítulos Que se vio Era Naomi Nunca se fue Hace referencia A un virus Muy conocido Que es el virus De inmunodeficiencia Se dice Que el MK Naomi Fue El comienzo Del SIDA Hay rumores Si quieren buscar En internet El proyecto Ya no recuerdo Al momento Pero bueno Vamos a salvar acá Porque acá Viene pelea heavy Aparentemente Ahí está Eso lo vamos Ahí Y Vamos a ver Qué onda Voy a cortarlo acá Pero bueno Ya fue Vamos a ver Qué onda ¿Listo? Mmm ¿Qué hay acá? Ah Para Vamos con la escopota No Sacá la escopeta Negro A ver si hay algo acá Bueno Acá tenemos El emparadito Este Está acá Rico rico Ya me enseñaba Este tipo ¿Qué es eso? Yo subo A ver si encuentro algo Por las dudas A ver ¿Qué es esto? Mancha de sangre A ver A ver A ver si encuentro algo Acá Bueno Acá tenemos Otro equipo Otra nota Digo Se meten en la página ¿Qué es esto? A ver Oh Insertar código Wow No tengo el código Loco ¿Qué es esto? A ver Ah No tengo ni puta idea De lo que es esto En realidad no sé ¿Qué es esto? A ver Bueno A ver si Archivo Del ingeniero La alarma Paró Sobre las 10.30 am Entonces Fue cuando recibí Órdenes De ir a la torre Y apagar manualmente Todas las comunicaciones Entrantes O salientes De la ciudad Al principio Me preguntaba ¿Por qué Tomás O Tomás No recibió La llamada Pero después Lo entendí Tras Una media hora De camino Por el bosque Encontré Lo que quedaba Del pobre Tomás Claro Se lo manducaron Reemplazado Por algún Puñetero Lunático Ah Mira Que con el Que no podía Ni hablar Ah Claro Se transformó No Por suerte Y por mucho Que me doliera De algún modo Conseguí acabar Con él Bueno Si era un zombie Común Podés Pero no antes De que me quitara Un trozo De estómago Ah Claro No Claro Se va a transformar Obviamente Lo estoy Poniendo Todo Perdido Estoy poniendo Todo perdido Bueno Si Está muriendo El hijo de puta No sé Lo que habrá Llevado a la compañía A apagar todo Y que sucumban Tirar una bomba Y limpian todo Pero si tuviera Que decir algo Sería Una de Las ratas Del laboratorio Ha escapado Yo me siento débil Será por eso Las ratitas Pero he hecho Mi trabajo Y la ciudad Está incomunicada Bien hijo de puta También He enviado La solicitud Al C G Que no sé Qué es Para que Me manden Un transporte Médico De emergencia Claro Te van a salvar A vos Peón de mierda Solo tengo que Sentarme Y esperar Solo espero Que algún médico Llegue rápido E impida Que se me salgan Las tripos Antes de Bueno Ahí murió Jodete Por pelotudo Se te pasa Por traidor O traicionero ¿Qué es esto? A ver Ah Acá tenemos El equipo Este ¿Qué será? A ver A ver ¿Será este el último? Dale Personal voice recording Agent Tyler Quadrant OR35 I just got word They're running Another test On the equipment Tonight That means I gotta shut down The radio antenna For more than 20 minutes Severing all communications And cutting off Keensight From the rest Of the world For fuck's sake I wanted to go home Tonight But instead I'll be sleeping In this filthy Fuckin' bed Shut away In a giant Cinder block I'm not exactly sure What these tests are for But they're not paying me Enough to be locked In this concrete freezer Like some goddamn hermit I've made up my mind I'm gonna quit And move as far away From this city As I can I mean What's the worst They could do to me Anyway Even if they heard this What Fire me twice No Te pueden hacer algo Mucho peor Así parece ¿No? Bueno ¿Te agrandaste? Más Por forro ¿Qué me querían hacer? ¿Qué me querían morder? Estúpido ¿Qué es esto? ¿Vale? Cuando tengo el inventario Lleno Ya estoy hasta la Está lleno Y gordito Bueno A ver ¿Y cómo es esto? A ver No tengo ni idea Cómo es esto No dice nada Las lavaciones ¿Sabes? ¿Hm? No sé ¿Cómo es? A ver Insertar el código Puto A ver ¿Qué dicen? No sé ¿Cuál es el código? No voy a ponerme acá A averiguar el código Y toda la bola Si hay algún código O algo Debe estar Debe ser fácil No sé ¿Qué es eso? Vos no te vas Un pelotudo No Voy a hacer una cosa Voy a salvarlo Voy a ver Más o menos De qué va el código Y ahora chuta Porque si no Se va a hacer un largo Como Putilla de tartamudo Que no es la idea Así que lo corto acá No sé si el código Lo resuelvo después De ir al otro lado De ver un patrón O algo O es opcional Esa deducción No tengo ni idea Así que Yo lo corto acá A ver ¿De qué tratará El código? Si será Indispensable O es opcional Y te Desbloqueará algo Así que bueno Nos estamos viendo La próxima Chau 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 Chau